Voy a serte totalmente sincero, Ford es una marca que siempre me ha gustado. Trabajando en una revista de coches y más dedicándome a probarlos, como puedes suponer, cuando alguien quiere comprarse un coche nuevo, todo el mundo me pregunta cuál es el mejor o cuál tiene mejor relación calidad-precio. Y lo cierto es que Ford casi siempre estaba dentro de mis recomendaciones. El Fiesta, el Focus, hace años el S-Max, según el tamaño de vehículo que buscaras, los modelos de la marca El Ovalo siempre estaban presentes, por diseño, por prestaciones y sobre todo por su buen dinamismo. Pero no es menos cierto que se estaban quedando un pelín anclados y salvo cohetes como el Ford Mustang Bullitt o evidentemente el Ford GT, cuyas pruebas en vídeo puedes consultar tanto en nuestra web como en nuestro canal de YouTube, lo cierto es que no había modelos más terrenales que encabezaran las recomendaciones de compra. Y eso va a cambiar radicalmente, porque la tercera generación del Ford Kuga es un producto de lo más completo, disponible incluso en versión híbrida, que es esta que aquí vamos a probar. Atento porque te vamos a contar todas las novedades, el equipamiento, las sensaciones que transmite al volante y por supuesto los precios. Pero antes de seguir adelante te pedimos por favor que te suscribas y le des a la campanita para que te avisemos siempre que subamos un nuevo vídeo. Al ser un modelo completamente nuevo empiezo por fuera y te cuento todas las novedades estéticas. Aquí en el frontal se caracteriza por esta nueva parrilla que se suma a la imagen de marca de los últimos modelos lanzados por Ford como el Focus o el Puma. En este caso va cubierta por este característico patrón porque esta unidad tiene el acabado Viñale y a este respecto debo hacer una pequeña puntualización. Por el momento los acabados disponibles en España son tres, Titanium, ST-Line y ST-Line X. Todavía no existe el Viñale de esta unidad de prensa. Como ves tiene matrícula alemana y viene directamente de Colonia, la sede de la marca en Europa. Pero el acabado Viñale sí que estará disponible en un futuro próximo. Continuamos con las novedades estéticas y ya que estoy aquí agachado os enseño esta nueva toma de aire que se extiende hacia los extremos y enmarca los faros antiniebla. Y hablando de faros, las ópticas principales van en posición elevada para evitar reparaciones costosas en caso de accidente. Esto no es novedad porque la anterior Kuga ya tenía los grupos ópticos bastante arriba, pero ahora han suavizado sus formas. Antes eran más rasgados y ahora tienen un aspecto más amable. La parte de tipo duro la cumple el capó abombado que le da un aspecto más musculoso y los enormes pasos de rueda que en el caso de esta unidad de pruebas acogen unas llantas de 20 pulgadas que son las más grandes que puede equipar este modelo, que en su acabado de acceso a la gama, el Titanium, las lleva de 17 pulgadas. Aquí en el lateral está la toma de carga, pero de eso te hablo luego. En la trasera destaca su enorme alerón de techo, su doble salida de escape de grandes dimensiones y el difusor simulado del mismo color de la carrocería, igual que los retrovisores y los tiradores de las puertas. Ahora mide 4,6 metros de largo, así que ha crecido 9 centímetros respecto a su predecesor y también ha ganado unos centímetros a lo ancho, 4,4 concretamente. Se podría englobar dentro del segmento de los subcompactos donde rivaliza con otros modelos enchufables como el Peugeot 3008 o el Citroën C5 Aircross, pero estos son un poco más cortos. Rondan los 4,5 metros, así que el Kuga puede enfrentarse incluso al líder de ventas de la categoría que es el Mitsubishi Outlander Pet, que mide casi 4,7 metros. Cuando antes te contaba las novedades estéticas te decía que este nuevo Kuga ha crecido en longitud, que es más grande, pero también es cierto que es más bajo, en concreto es 2 centímetros más bajo. Lo curioso aquí es que los ingenieros de Ford han logrado una especie de milagro del espacio porque en el interior se logra incluso más altura para la cabeza. Más ventajas que ofrece este interior, esta banqueta trasera que está dividida en 60-40 y es desplazable longitudinalmente hasta 15 centímetros. Así eres tú quien elige si quiere tener más espacio en esta segunda fila, llevando los asientos totalmente hacia atrás o más espacio para el maletero. Veamos cómo es la zona de carga. Como te decía, la segunda fila de asientos se puede desplazar longitudinalmente, aquí lo vemos. Si dejamos los asientos totalmente hacia atrás, el maletero ofrece una capacidad de 411 litros. Si los dejáramos como aquí a la derecha, todos adelantados, el espacio del maletero sube hasta 581 litros. Y si los plegamos por completo, para lo cual tenemos este tirador aquí en el lateral, la capacidad total del maletero sube a 1481 litros. Por cierto, hay que tener en cuenta que este Kuga Pluing Hybrid reduce la capacidad del maletero en 64 litros respecto al resto de la gama porque las baterías, aunque van bajo los asientos, parte del paquete se mete en la zona de carga. El interior también ha cambiado mucho, pero mejor voy a ponerme en marcha y te cuento las novedades mientras conduzco, que ya estoy tardando en arrancar y me pongo nervioso. Desde el asiento del conductor veo que el salpicadero tiene un aspecto moderno y buenos acabados, pero es cierto que quizás hay excesivos botones, tanto aquí en el volante como los que están escondidos aquí a la izquierda e incluso en la consola central. Desde mi punto de vista, pienso que estaría bien crear algunos accesos directos y funciones táctiles que simplificarían la tarea. Viene de serie con el sistema multimedia Sync 3, que tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas y es compatible con funciones vocales. Eso no es ninguna novedad porque Ford ya lo lleva ofreciendo años, pero vamos a probar alguna de sus funcionalidades para ver si ha mejorado. Por ejemplo, presionando este botón en el volante, que es el de Sync 3. Llamar a Kike Ruiz. Llamando a Kike Ruiz a móvil. Vamos a llamar a mi compañero Kike Ruiz a ver si nos contesta y ver qué tal funciona todo. Hola. Hola Kike, ¿qué tal? Hombre, trillo, ¿cómo estás? Pues nada, estamos aquí haciendo el vídeo del Kuga enchufable y estamos probando el nuevo sistema Sync 3. ¿Qué tal me escuchas? Ah, mira qué bien. Oye, pues te escucho perfectamente. No parece que estés en una tecera, la voz clara, todo muy bien, la verdad. Pues nada, fenómeno, que no queremos molestarte más. Que seguro que estás trabajando en subir más vídeos para la web. ¿Qué tal? ¿Todo bien por allí, no? Todo bien, de momento todo bien. Os envío, oye, os envío algunas cervezas si queréis. Bueno, de momento no, que estamos conduciendo y no. Si fueran 0-0 todavía, pero vamos, a ver qué tal se nos da todo y si llegamos pronto nos tomamos unas cervezas juntos. Venga, pues os espero luego. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues nada, como veis funciona perfectamente el sistema. Vamos a probar alguna otra función para que veáis cómo funciona. De nuevo, botón SIG 3 en el volante. Encontrar una dirección. Diga la ciudad, la calle y el número de la casa. Para buscar en otro país, diga cambiar país. Madrid, Gran Vía, 1. Diga una línea o diga ninguno de esos. 1. Cuando esté listo, utilice el botón de voz y diga definir como destino. De lo contrario, diga cambiar algo. Bueno, pues nada, el proceso tiene sus pasos a seguir, pero la verdad es que es muy sencillo y te permite no separar las manos del volante en ningún momento. La otra gran novedad también salta a la vista y es el nuevo cuadro de mandos digital a color de 12,3 pulgadas que ofrece distinta información y color según el modo seleccionado. Hay cinco. Normal, Sport, Eco, resbaladizo y nieve y arena profunda. Y todos ellos ajustan la respuesta del acelerador, la dirección, el control de tracción y los tiempos de cambio de marchas del cambio automático. Creo que es el momento de que te cuente las particularidades de esta versión híbrida enchufable. Está equipado con un motor gasolina 2.5 Duratec de cuatro cilindros. Además, cuenta con un propulsor eléctrico generador y una batería que se recarga automáticamente con ese generador en las fases de deceleración y frenada. La batería tiene una capacidad de 14,4 kWh y eso le permite una autonomía oficial declarada por fort de 56 kilómetros. Pero para lograr ese alcance tiene su truco y hay que saber ir jugando con los modos eléctricos. Son estos. Para accionarlos hay que presionar este botón situado en el túnel de la transmisión y de esta manera cambiamos entre el VE automático, que es la función en la que el sistema funciona en modo híbrido y todo se controla automáticamente. Si lo presionamos nuevamente pasamos al modo VE ahora, es decir, el modo 100% eléctrico en la que gastamos toda la energía disponible en la batería. La siguiente posición es el VE más tarde. ¿Eso qué significa? Significa que guardas la energía que tienes para utilizarla a posteriori cuando vayas a necesitar entrar en la ciudad y aprovecharla entre semáforos, que es lo más lógico por otra parte. Y el último modo disponible es el VE carga, que utiliza la energía del motor de combustión, la desvía para cargar las baterías. Por ejemplo, cuando vas en carretera y sabes que vas a llegar a una ciudad. De manera añadida, en el centro de la palanca de cambios está el botón L, la posición Low, que sirve para aumentar la capacidad regenerativa del vehículo y llenar la batería más rápido. Ford declara un gasto medio de combustible de solo 1,4 litros a los 100, pero hay que precisar que eso es usando el 100% de la batería y llegando a los 100 kilómetros con el motor de combustión. Si el viaje se alarga ya solo tiras de gasolina y aumenta el gasto. En mi caso, el motor Duratec ha gastado unos 7 litros y en un recorrido de unos 200 kilómetros la media ha sido de unos 4,2 litros, que me parece que está muy bien. Lo bueno es que en el día a día te puedes olvidar de repostar por completo, porque podrás ir y volver al trabajo en modo 100% eléctrico y cargarlo en casa por la noche. La gran ventaja de este coche es que al tener una batería no demasiado grande se puede cargar en un enchufe convencional de 230 voltios en menos de 6 horas. Así que por la noche, con las tarifas menos caras, da tiempo de sobra para llegar al 100%. Por lo que no necesitas gastar dinero extra en la instalación de un wallbox. No obstante, si usas otro tipo de cargadores, el propio coche te indica cuánto tarda según el nivel restante. En este caso le queda hora y media si se utiliza un enchufe de 16 amperios y algo menos de dos horas y media si el enchufe es de 10 amperios. En marcha es un coche que varía mucho su respuesta en función del modo de conducción que elijas. Por norma general, filtra bastante bien las irregularidades del terreno y la suspensión hace los viajes bastante cómodos. Pero si activas el modo Sport, la cosa cambia. Muestra una cara más agresiva. La dirección se vuelve más directa. El acelerador responde más rápido. Además, la caja de cambios te permite subir el motor más de vueltas y el control de tracción se vuelve más permisivo. Hay que recordar que cuenta con control activo del balanceo, así que en las curvas no muestra demasiadas oscilaciones de la carrocería. Y eso me gusta. Y si abandonas el asfalto, aunque no es su terreno ideal, se puede defender. Pero ten en cuenta que su altura libre al suelo no es demasiado elevada. Tiene solo 16 centímetros. El cambio es de tipo epicicloidal y es más suave que rápido. No obstante, logra unas prestaciones que no están nada mal. En esta prueba ha logrado acelerar de 0 a 100 en 9,7 segundos y pasa de 60 a 100 en solo 4,5 segundos. Así que adelantar en carreteras secundarias te resultará pan comido. Y debo decir que me ha sorprendido su capacidad de frenada, ya que desde una velocidad inicial de 100 kilómetros hora ha logrado detenerse en tan solo 35,1 metros. Cuando la media de este segmento de los subcompactos está en torno a los 37,38 metros. Me queda hablar del equipamiento, que la verdad es que es bastante completo. Viene de serie con navegador, cargador inalámbrico, sistema de mantenimiento de carril y la llave MyKey 2, que permite personalizar distintos conductores. Por ejemplo, si le dejas el coche a tu hijo, te permite limitar la velocidad máxima que puede alcanzar el coche o el volumen de la radio. También tiene asistente de precolisión y frenada activa con detección de peatones y ciclistas. Y opcionalmente puedes añadir el sistema Copilot de conducción semi-autónoma de nivel 2, control de crucero adaptativo con funciones Top & Go o Park Assist para que el coche aparque y desaparque solo. Sensacional puesta en escena la de este Ford Kuga. Es un coche que convence tanto por diseño como por su dinamismo, adaptable según los modos de conducción. Esta versión híbrida enchufable, además, aporta un extra de eficiencia que lo convierte en un coche total. Idóneo tanto para el día a día en la ciudad como para las vacaciones. Está disponible desde 37.800 euros, pero cuenta con un descuento promocional de 3.540. Además, si lo financias puedes restarle otro tanto. Por tanto, lo podrás comprar por unos 30.000 euros, lo cual me parece que es un precio bastante razonable. Ah, y una última cosa. Se fabrica en España, en la fábrica de Almusafes en Valencia. Así que apostar por un producto nacional nunca está de más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!